Mi nombre es Diego Chenzabela, soy director de estudio del Teatro Argentino de La Plata. Yo llego a la música de una manera bastante natural. Mi madre es soprano, mi padre es director de orquesta y pianista. Y ya desde muy chico tengo recuerdos de jugar con mi hermano mayor, por ejemplo, escuchando canciones de los Beatles y cantando con él. Y cuando éramos muy chiquitos, tanto a mi hermano como a mí nos pusieron una profesora de piano, casi como un juego, para distraernos un poquito. Y ahí empezamos tomando lecciones los dos. Después mi hermano siguió por otro lado y yo continué con mis estudios de piano. Trabajo en el Teatro Argentino hace 12 años, entre los 25 como maestro de repertorio, repertorista de lírica y debuté como director de orquesta también un par de años después con Bella Durmiente. Dirigí ópera, ballet y conciertos sinfónicos. Este miércoles 16 de diciembre se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven. Fue el compositor más importante de su época por su obra instrumental, su obra sinfónica, su obra pianística. Y sigue siendo importante para todos los músicos al día de hoy, que volvemos a diario siempre a Beethoven. Es como un eterno maestro de música para todos nosotros. Nos hubiera encantado, si fueran otras circunstancias, hacer el ciclo integral de sinfonías, o del ciclo de conciertos para piano, de sonatas incluso. Pero nos vemos obligados a hacer un ciclo pequeño, a hacer registro fuera de sala. Vamos a hacer el cuarteto de Fidelio, la serenata Opus 25 para violín, flauta y viola, cuarteto de cuerdas Opus 18 número 3 y un dúo de clarineta y farol. Los invitamos a que vean y sigan el ciclo Musical Razz en las redes del Teatro Argentino de La Plata. Los invitamos a que vean y sigan el ciclo musical Razz en las redes del Teatro Argentino de La Plata.